Los datos arrojados este verano por el Observatorio Permanente de la Morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera demuestran que continúa el incumplimiento de los plazos máximos de pago por un 65% de las empresas cargadoras e intermediarios que contratan a los transportistas, de los que un 24% pagaron más tarde de los seis meses. Para subsanar esta situación, el Senado se encuentra ya tramitando el proyecto de ley del nuevo régimen sancionador sin que ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios plantee modificación alguna del texto aprobado por el Congreso de los Diputados antes del verano, por lo que previsiblemente entrará en vigor antes de que acabe este año. Recordemos que la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales establece el plazo máximo de pago en 30 días, desde la fecha de prestación del servicio ampliable a un plazo máximo de 60, si así lo establecen las partes por escrito. Durante 10 años de estudios sobre la evolución de los plazos de pago en el sector del transporte por carretera, se ha venido constatando cada mes un incumplimiento escandaloso y sistemático de los plazos por parte de las empresas cargadoras y operadores logísticos e intermediarios que contratan a los transportistas, las cuales imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad. Desde la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte afirman que estas empresas están basando su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estos grandes grupos empresariales.